Ser también una causa de Honduras y demostrarle con números oficiales de organismos internacionales y propios de su país la causa que representa a Honduras también, distinta a Venezuela, porque Venezuela felizmente no tiene estos terribles índices que usted puede mostrar. A nivel de desarrollo humano, usted está en el puesto 130, Venezuela está en el puesto 71 con un alto índice de desarrollo humano. Según la UNICEF, en el año 2017, el 25.3% de los niños y niñas de ese país migraron a México sin adultos que los acompañara huyendo de la violencia, según UNICEF. 15.000 niños viven en las calles, si eso no es una causa para preocuparnos a todos. La desnutrición alcanza la cifra del 12%, comparada con un 4.7% de Venezuela. Entre los años 2014 y 2015, asesinaron 58 periodistas, un sitio peligroso para los profesionales de la comunicación. El feminicidio, según la CEPAL, alcanza una cifra, imagínese usted, 531 mujeres asesinadas contra 74 de Venezuela. La pobreza, 64.5%, hay una crisis humanitaria en Honduras, pero la pobreza extrema alcanza el 42.6%. Y es uno de los países más desiguales, no solamente de esta región, sino del planeta. No le puedo aceptar las falsedades que usted está dando sobre Venezuela, mientras su país vive una profunda crisis humanitaria, mientras los niños mueren de hambre en las calles, mientras los niños tienen que emigrar huyendo de la violencia. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Ministra de Honduras, ¿con qué objeto? Voz para Honduras, por favor. No me voy a referir en ningún momento a las cifras falsas que ha expresado... Perdón, ministra, ¿con qué objeto? Réplica. Adelante. A las cifras falsas que ha vertido la canciller venezolana, creo que en vez de estar pidiendo derecho a réplica sobre una situación real de crisis humanitaria que vive su país, a mí me gustaría escuchar en su intervención, en lugar de estar insultando y contestando a cada uno de los presentes, cómo su gobierno se va a comprometer de manera legítima a buscar una solución a la crisis de su país. Solo quiero decirles que llevamos más de 50 días en protestas permanentes, 74. Llevamos un año discutiendo el caso de Venezuela desde la última Asamblea General. Así que creo que más que responderle a todos, los que queremos la paz en su pueblo, nos cuente cómo van a resolver la crisis que están viviendo. Ministra Rodríguez, estoy por hecho que me está pidiendo la palabra como una réplica, y voy a pedir a ambas, en caso de que el diálogo entre ustedes continúe, únicamente concederé dos réplicas, esta es la segunda de la ministra, y únicamente una más, porque tenemos que continuar el diálogo, y evitar que esto se convierta en un debate de carácter bilateral. ¿Tiene usted la palabra, ministra? Adelante. Venezuela. Por lo visto a la ministra la insulta, a la UNICEF, la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, estoy respondiendo con sus mismos instrumentos, porque usted habló de que en Venezuela hay una crisis humanitaria, pero discúlpeme, Venezuela no tiene estas cifras espantosas, y me puedo comparar con muchos de los países que forman la coalición internacional para la intervención de Venezuela. ¿Cómo lo vamos a resolver? Como lo estamos resolviendo. Porque Venezuela tiene mucho que decir con orgullo, con honor, sobre su modelo inclusivo de derechos humanos. Ahora, yo le pregunto a usted cómo va a resolver la pobreza extrema que excede el 42%, o una pobreza de las más altas del mundo que excede más del 64%. Yo creo que las preguntas se las tiene que responder usted misma, porque yo sé lo que ocurre en mi país que no tiene que ver con esta falsaria. Y se lo digo también con números en nombre y en boca de organismos internacionales. Lo que sí no vamos a hacer, que es lo que usted quiere y lo que está pidiendo, es que Venezuela pida ser intervenido o tutelado. Esa sumisión a los poderes imperiales, aunque no le gusten a los representantes, algunos de los que están acá se les nombre poderes imperiales, esa sumisión nunca la van a tener de Venezuela. Somos con orgullo un país soberano e independiente. Y no necesitamos someternos a ningún poder para ocultar estas cifras horribles que vive y padece el pueblo de Honduras. Gracias, presidente. Gracias, presidente.